Yo quisiera dedicarte mil canciones, yo sé que un día de estos de mí te enamores Yo quisiera que vivieras conmigo, para demostrarte todo lo que te digo Y poder besar tus labios, acariciar tus manos Todo el tiempo he soñado yo contigo, y tú sin querer te cruzaste en mi camino Es difícil entender que no eres mía, porque en mis sueños sentí que te tenía Yo sé bien que no estoy loco, amor es poco a poco ¿Cuánto tiempo aguante sin tener tu piel? Solo dime la verdad, si lo quieres tú dejar Y no te vas a arrepentir de lo que pueda pasar Porque al final de cuentas, conmigo quieres tú estar Estas cosas del amor no se me daban Y apareciste en mi vida así de la nada A veces quisiera que esto fuera un sueño Y darle a todo el mundo cuanto es lo que te quiero Y poder besar tus labios, acariciar tus manos ¿Cuánto tiempo aguante sin tener tu piel? Solo dime la verdad, si lo quieres tú dejar 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 Si lo quieres tú dejar